Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Hace 34 años, un hito trascendental marcó la historia de Cuba. La Operación Tributo, reflejo del legado histórico cubano. Esta operación culminó con el acto de devolver a la patria los restos de más de 2.000 internacionalistas cubanos que habían caído cumpliendo misiones militares y civiles en tierras africanas. Un tributo que trascendió en el tiempo, en una ceremonia que conmovió la nación. El homenaje a estos héroes que tejieron una epopeya desafiante ante el mundo cruzó fronteras. La fecha elegida para este acto, 7 de diciembre, no fue casualidad, pues coincidió con el aniversario de la caída en combate del lugarteniente general Antonio Maceo Grajales y su ayudante el capitán espirituano Panchito Gómez Toro. En el Cacahual, lugar sagrado que guarda los restos de Maceo, se llevó a cabo la ceremonia nacional de homenaje e inhumación de los caídos en misión internacionalista. La magnitud del evento se multiplicó al replicarse este acto que no solo fue la culminación de una misión de repatriación, sino que también se convirtió en un símbolo de la época que se cerraba y de la era más compleja que se abría en el camino de la Revolución Cubana. La operación tributo se realizó en un momento crucial, coincidiendo con el derrumbe del campo socialista europeo y la descomposición de la URSS. A pesar de tantos años transcurridos desde aquel 7 de diciembre de 1989, el recuerdo sigue vivo. Anualmente, el pueblo se reúne en los campos santos para rendir homenaje a los mártires, especialmente a los 119 espirituanos, recordando el dolor de quienes vieron partir a sus seres queridos en pos de la libertad y el progreso. La admiración y gratitud hacia estos héroes perduran, dejando un legado imborrable en la historia de Cuba. Carol Veloz, Canal Cubano de Noticias.